hombres como están bueno si me seguís hace un tiempo sabes que en este canal rescatamos la masculinidad porque el mundo se ha llenado de pusilánimes y porque te quieren débil con mentalidad de esclavos para que sigas ahí pagando impuestos y para que sigas pedestalizando a las mujeres para que te exploten y te abusen entonces este vídeo te voy a contar mira que lindo que me se para vos estoy sacando tanto pecho que la ropa ya no me entra eso también te tiene que pasar a vos hay que empezar a trabajar bueno en este vídeo les quiero contar actualizaciones sobre el canal ok les voy a estar compartiendo las novedades del canal porque hemos estado creciendo un montón y se los quiero compartir para que ustedes también formen parte de todo lo que ha estado pasando últimamente así que acá tengo algunas anotaciones bueno el canal de hombres creadores nació en febrero del 2021 si del año pasado yo había recién llegado a argentina después de estar viviendo unos años largos en chile producto de una separación que tuve me vine para acá ni lo dudé y abrir el canal de tick tock precisamente porque ya estaba hinchado las pelotas como se dice de escuchar todo el tiempo que ser hombre es malo que eso es un violador que el patriarcado sí y que la punta de mis cojones entonces qué pasó empecé a crear contenido rescatando la masculinidad hablando sobre que ser masculino es bueno sobre que ser hombre es bueno y ahí empecé a crear los primeros contenidos de la primera cuenta de tick tock hombres creadores así que al día de hoy tiene un montón de seguidores como trescientos cincuenta y tantos mil haber trescientos setenta y cuatro mil pero tuve que dejar de publicar en esa cuenta tuve que dejar de publicar porque me constantemente me denunciaron los vídeos me aparecieron un montón de advertencias y no quería perder la cuenta entonces muy inteligente de mi parte dejé de publicar y armé una cuenta secundaria y empecé a publicar en la cuenta secundaria hombres creadores 2 que llegó a tener ciento cuarenta y tantos mil seguidores y me terminaron bajando si me la cancelaron sí porque se ve que con una cuenta un poco más nueva de menos de dos meses de existencia estamos en junio del 2022 ahora que grabo este vídeo se ve que con dos meses me la bajaron rápido y no tuve tantas oportunidades como en la cuenta principal pero me fui un poco de tema porque en febrero de este año lancé la comunidad privada de hombres que persiguen la excelencia si esto se lanzó en febrero de este año si durante la primera semana de lanzamiento de la comunidad se unieron tres miembros tres miembros fieles se unieron como miembros fundadores de la comunidad y luego durante el primer mes de vida se unieron 14 miembros hoy cuatro meses después de hoy cuatro meses después de haberla creado somos más de 90 miembros la comunidad privada es un espacio yo estaba buscando y como soy un hombre de negocios cuando un hombre de negocios no encuentra lo que busca que hace lo crea entonces yo estaba buscando un espacio para poder conocer otros hombres como yo que tuvieran las mismas inquietudes que yo que quisieran también o que estén persiguiendo la excelencia trabajando en todas las áreas de su vida y ahí fue que no encontré un lugar para poder hablar sin censura para poder hablar con otros colegas para poder hablar y rodearme exclusivamente de hombres masculinos que persiguen constantemente ser su mejor versión y no tuve más remedio que crearla entonces en febrero si a fin de febrero la creo que fue la última semana de febrero del 2022 lancé la comunidad de una forma muy sencilla muy básica con un montón de promesas sí y la gente algunos miembros fundadores les mando un abrazo a todos porque los primeros 50 miembros fueron miembros fundadores tuvieron un montón de beneficios y entonces empezamos al día de hoy como decía ya somos más de 90 la comunidad la vas a encontrar en hombres creadores puntocom barra comunidad ahora te van a poner acá el link acá abajo tiene un disco el privado donde conversamos sin censura de forma muy ordenada con los canales tenemos sesiones en vivo dos veces por semana por su perdón dos veces por mes por zoom luego de lanzar la comunidad me di cuenta que sería bueno que los miembros también reciban algunos entrenamientos y formaciones porque porque bueno porque cierta información siempre es bienvenida y entonces ahí le sumé la academia a la comunidad le sumé la academia sin ningún tipo de costo adicional simplemente empecé a grabar algunas formaciones algunos entrenamientos y a compartir lo que sé y también tuvimos workshops con invitados expertos porque también en la comunidad invito a expertos en su área a dar un workshop práctico de dos horas para los miembros de la comunidad al día de la fecha tuvimos cuatro workshops el primero de espiritualidad y masculinidad el segundo de atracción de cómo conseguir de dónde conseguir a la mujer que vos deseas con los valores que vos deseas sin tener que por ejemplo si no te gusta ir al antro ir al club nocturno después dimos un workshop de atractivo facial sí porque el rostro en la mayoría de los casos a través de los buenos hábitos se puede mejorar y mister mandíbulas dio un workshop y hace poco un workshop de pérdida de peso sí como perder peso y ganar masa muscular para las personas que lo necesiten entonces más o menos de todo eso fue la comunidad que fue evolucionando y a principio de enero de este año lancé un canal de telegram sí donde hasta la fecha estuve creando más o menos un contenido por día y ahora te voy a contar más adelante qué fue lo que sucedió porque ahora se convirtió en un canal de noticias y novedades donde tenemos 38 mil miembros que se fueron uniendo y donde te comparto el índice de todos los contenidos de manera ordenada para que sepas dónde encontrar lo que estás buscando o sea si quieres conseguir consumir mi contenido gratuito te puedes meter en el canal de telegram es gratuito tenés el link en la descripción del vídeo dice canal de noticias y novedades y ahí vas a encontrar mis contenidos ordenados te explica de qué son las charlas los episodios del podcast los contenidos de youtube etcétera 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 ok entonces qué más estuvo pasando este año bueno te contaba que me cerraron la cuenta de hombres creadores 2 sí y entonces qué fue lo que hice hace poco pues abrí tres cuentas más la 3 la 4 y la 5 hombres creadores 3 hombres creadores 4 hombres creadores 5 y la semana que viene voy a crear más cuentas soy como una medusa me cerras una me abro 10 porque no nos pueden parar no nos van a parar si no nos van a parar entonces vamos a copar las redes sociales con contenido para hombres para que sean masculinos para que despierten para que salgan de la matrix y para que dejen la mentalidad de esclavo que te mantiene teniendo un montón de problemas en tu vida ok entonces ese es mi propósito y eso es lo que estamos haciendo eso es lo que estamos trabajando y en este vídeo te quiero poner al tanto de todo lo que estuvo sucediendo porque sé que hay mucha gente nueva en el canal y me pone muy contento que haya muchos hombres también hay algunas mujeres que opinan como yo y que me apoyan y que me me cuentan sus experiencias etcétera lo cual es muy valioso así que acá estamos para mejorar como hombre porque como digo siempre en los vídeos como trato de enseñar que tomen conciencia de esto los hombres venimos al mundo sin valor a diferencia de las mujeres que vienen al mundo con un valor incalculable por eso si vos te fijas una joven con una belleza nivel dios internacional de modelo de victoria secret tiene el mismo valor para la sociedad que un multimillonario o billonario de 50 años si y tienen acceso a las mismas recompensas de la vida si los hombres tenemos que construir nuestro valor por eso a la mujer se le admira su belleza su juventud y al hombre se le reconoce si al hombre se le reconoce el esfuerzo consciente que fue capaz de poner en el mundo para construir lo que tiene si entonces por eso nosotros tenemos que dedicarnos a construir a construir a construir nuestro valor en el mundo para que tengamos buenas experiencias porque si no la vas a pasar mal vos lo sabes yo lo sé todos lo sabemos algunos todavía no lo saben pero acá los vamos a despertar ok entonces eso fue lo que pasó con las cuentas de tiktok me cerraron una me abrí tres me voy a abrir 25 mil cuentas más y también ahora estoy en twitter me pueden encontrar en twitter me abrí un instagram de hombres creadores próximamente quizás cuando este vídeo se publique voy a tener un facebook donde voy a empezar a publicar los clips del podcast también estoy en kawaii en youtube en todos los tiktoks en todas las plataformas de podcast estamos en spotify en apple en todas en ebooks etcétera 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 bueno también estamos en disco por el tema de la comunidad privada tenemos el telegram privado donde publico contenido sin censura que eso no te lo conté entonces te lo voy a contar hace poquito también para que a ver si no me estoy bueno no quiero compartir antes quiero compartir antes de hablar del telegram privado las estadísticas de youtube un par de métricas de youtube el 28 de febrero del 2022 el canal tenía mil doscientos setenta y tres suscriptores si y diez mil visualizaciones si 28 de febrero 2022 hoy cuatro meses después mi canal de youtube tiene 6,1 perdón 6.1 millones de visualizaciones si 6.1 millones es una locura gracias ciento cincuenta y tres mil horas de reproducción de contenido que ayuda a los hombres a ser hombres sí y treinta y un mil cuatrocientos suscriptores probablemente cuando esto se publica tengamos más sí en el medio de todo esto grabé 24 episodios del podcast preparé y di en vivo tres charlas que las pueden encontrar en el canal donde profundizó en los temas que importan a los hombres la cruda verdad número uno la cruda verdad número dos y cómo desarrollarse como hombre porque como yo siempre hablo de desarrollarse como hombre me preguntan warhol pero cómo me desarrollo como hombre entonces te preparé una charla que se llama cómo desarrollarse como hombre donde te explico exactamente lo que hay que hacer para desarrollarse como hombre sí para que tengas un mapa porque si tenés el mapa equivocado y quieres ir al norte vas a terminar en el sur si tenés el mapa equivocado pero si tenés el mapa correcto cómo desarrollarte como hombre vas a ir por el buen camino ok porque necesitamos hombres fuertes masculinos líderes de propósito conquistadores guerreros si ese tipo de hombres fueron los que construyeron el mundo como lo vemos hoy que estamos viviendo en la mejor época del mundo para estar vivos casi casi porque se está yendo toda la mierda pero bueno pero bueno entonces ya les dije el tema de las novedades les conté que lancé la comunidad que luego le agregué una academia y ahí venía lo del telegram privado hace poco hace unas vamos a fijarme yo registro todas mis métricas para saber el progreso de las cosas porque lo que no se puede pero lo que no se mide no se puede mejorar si entonces lancé el canal de telegram la semana del viernes 17 de junio esa fue la semana que lancé el canal de telegram privado lo que sucedió en el telegram público es que se empezó a llenar de personas que entraban a insultarme a mí y a otros miembros mujeres betas sims haters personas que compartían porno personas que compartían links a sus negocios de mierda o sea armate tu comunidad y anda a vender allá mi canal se viene a aprender ok no a venderme tus porquerías bueno muchas cosas entonces qué pasaba que estaba todo el tiempo todo el tiempo teniendo que borrar comentarios teniendo que expulsar gente etcétera 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 entonces no tuve más remedio que cerrarlo los comentarios sí y entonces armé un canal privado si el canal privado tiene un pequeño filtro si de pago de 3,33 dólares por mes menos de lo que sale un café en un starbucks para que para acceder a que bueno primero ese es para dos tipos de personas uno los que me quieren ayudar a seguir haciendo contenido los que me quieren ayudar a seguir poniendo mi mensaje afuera porque si todavía no te diste cuenta toma mucho tiempo y mucho trabajo hacer todo esto imagínate una cuenta de twitter instagram facebook canal de youtube kawaii no sé cuántos tiktoks que he creado etcétera 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 entonces lo primero que hice con la venta del telegram privado que tenemos actualmente más de 120 miembros fue contratar gente para que me ayude y la búsqueda de esa gente la hice en el telegram de noticias y novedades ya no la vas a encontrar mandé un formulario la gente completó medio sus currículum sus datos elegí a dos y ahora están trabajando dentro de mi equipo y me están ayudando a hacer más contenido entonces tengo un editor que me está clipeando todos los episodios del podcast para que copemos las redes sociales y próximamente va a estar haciendo clips para también copar todas las redes sociales y una persona que me está ayudando a publicar entonces yo dejé tanto de publicar me refiero a subir el vídeo si a subir el vídeo de todas las plataformas que son un montón y estoy creando estoy creando 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 estudiando leyendo creando 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 en eso ando por eso este canal se llama hombres creadores porque los hombres creamos sí entonces y nos creamos a nosotros mismos entonces telegram privado lo lancé hace poquito y lo que vas a encontrar es mi mejor contenido sin censura contenido que no publicó en ningún otro lado ni siquiera dentro de la comunidad premium de hombres que persiguen la excelencia ni siquiera ese contenido se publica y tiene un costo muy bajo menos de lo que sale un café en starbucks se produce una barrera de filtro entonces solamente entran las personas comprometidas que quieren aprender y que quieren conversar con otros hombres que también les interesa mi contenido se arman algún debate si etcétera 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 y eso fue lo último que saqué entonces novedades digamos fueron esas planes a futuro qué es lo que se viene qué es lo que se viene bueno se vienen muchas cosas una de las cosas que se vienen es más contenido para youtube voy a estar haciendo más contenido para youtube voy a estar haciendo videos de reacciones voy a reaccionar a contenidos de otros para que tengan mi punto de vista y para que podamos seguir reflexionando sobre lo que es ser hombre sobre lo que es ser masculino y sobre aprender el mapa de la realidad el mapa de la realidad el mapa de la realidad me gusta ese título se lo voy a poner a un a una formación de la comunidad el mapa de la realidad el mapa red pill el mapa que necesitan los hombres eso ese es el próximo entrenamiento que voy a sumar a la comunidad premium sí que tenés el link abajo en descripción porque se me acaba de ocurrir sí qué buena idea qué buena idea entonces qué estaba diciendo estaba diciendo lo que se viene reacciones a youtube quiero hacer contenido en la calle quiero salir a la calle a hablar con hombres y con mujeres sí para recibir sus puntos de vista general debates vamos a estar haciendo eso vamos a estar copando todas las redes sociales si ya te ya te lo conté y creo que nada más por ahora por ahora sí y próximamente quiero o ya como como saben los que vieron la charla la cruz de verdad número uno y número dos hace un tiempo estuve trabajando en mi libro si vengo escribiendo un libro investigando 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 y me gustaría publicarlo ojalá este año si me gustaría la verdad que me gustaría hacer lo siguiente me gustaría publicarlo este año y dar charlas en vivo si en un teatro un anfiteatro alguna cosa así presentando ese libro y también me gustaría viajar entonces me parece que estoy en ese camino si ojalá lo pueda hacer este año si no será este año será el que viene y después tengo ganas de retomar la música y hace un tiempo que vengo tratando de escribir letras que hablen de estos temas pasa que todavía no me convence ninguna porque queda como medio propagandística pero ya le voy a encontrar la vuelta y ya voy a compartir música si no sabes soy músico tenés mi música también en el canal eso fueron las novedades de hombres creadores nos vemos por ahí unite al canal de telegram privado si te gustaría apoyarme y recibir mi mejor contenido sin censura y si te gustaría rodearte de hombres masculinos y desarrollados mejorar tus relaciones y tus contactos y perseguir la excelencia te puedes unir a la comunidad privada donde vas a tener muchísimo acceso a mí y vamos a estar ahí interactuando y también la comunidad privada nos hemos juntado en persona los que somos argentina hay gente hombres de todo el mundo si de toda latinoamérica de eeuu de europa de todo el mundo nos vemos